He subido varios videos de la serie Policías en Acción, pero este es el más patético de todos. Esta es la Policía en México. Me da hasta lástima ver al compa este. Sin lugar a dudas una persona que hace ese tipo de circos, pues tiene severos problemas con el alcohol. Pero más allá de eso, pues, ¿quién se atrevió a darle un uniforme a esta persona? ¿Quién le dijo, tú puedes ser policía? ¡Qué pena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!